Hola, hola, bienvenidos a un programa más de New Beat Tendencias. Wendy, qué gusto verte, ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, Pam, todavía la ardilla como que sigue un poco dormida por estas vacaciones, ya sabes, siento que y creo que todos los demás creo que nos faltan días para descansar, pero bueno, ya estamos aquí en un nuevo programa, el programa de hoy va a estar súper interesante porque nosotros hemos hablado con distintos emprendedores, Pam, sin embargo, todos ellos han tenido un proceso diferente y han encontrado el punto de partida para tener ese éxito, pero muchas empresas y muchos nuevos empresarios que están comenzando hoy en día deben de saber algo que se llama identidad de marca. Definitivamente, es que comenzar nunca es sencillo, bueno, y a veces la verdad es que no tenemos idea cuál es el primer paso. La identidad de marca es algo que va a definirte, definitivamente es un primer paso muy importante, porque no sabemos a veces cuál es el momento idóneo para dar a conocer esa parte de la marca, cómo lo hacemos y cuáles son los elementos que incluyen una marca como tal. A veces pensamos que nada más es preocuparnos porque tengo un buen producto o un buen servicio y ya con eso es suficiente para empezar a vender mucho, ¿no? O empezar a ofrecerlo y la realidad es que no es así, hay que hacer un buen estudio de marketing o un buen diseño o tener esas habilidades, pero lo cierto es de que nosotros como emprendedores sí requerimos como una asesoría, ¿no? Y estar al pendiente de qué es lo que necesitamos. Y me parece un tema sensacional para este nuevo programa que hoy, martes, estamos iniciando porque yo también ando un poquito con esa parte del cansancio de vacaciones, ¿no? Así como que dices, tengo oportunidad de desvelarme, tengo oportunidad de despertarme tarde o bien, pues no hay como esas prisas porque los niños entren a las clases virtuales. Entonces, como que sí es un día en el que la ardillita, pues ya tiene que empezar a trabajar, ya me tomé mi café, entonces espero que prontamente se active mi ardillita. Sí, claro, que es súper básica, ¿no? Yo de verdad que, no, a veces el pasar tiempo con con las personas que además dices, ay, me falta mucho tiempo, y sobre todo porque hemos estado en este encierro súper de ya tantos días. Entonces, pero bueno, regresando al tema, una marca es súper básica para todos. No es lo mismo, ustedes, ustedes mejor que nadie lo saben, que ustedes se van porque, ay, me voy a comprar este café porque es de el café fulano de tal, ¿no? Y me veo más nice y me veo más todo. Muchas veces el café no es tan rico o no es tan fabuloso, pero ya por ser de tal lugar y y estar ahí y traer mi vasito y verme muy muy padre aquí, según yo, este, pues ya lo compro. Aunque dices, ah, caray, pues el café me costó más de lo que normalmente me hubiera costado uno de café de olla de ahí del señor de la esquina, ¿no? Pero bueno. O simplemente el café, este, bueno, pues ya es como para comprarte una maquinita, ¿no? Ya sea que lo quieras con cápsulas para verte súper nice y súper hashtag tendencia, my coffee cup o alguna cosa así, pero este sí, ¿eh? O sea, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy de cómo un simple vaso, una simple situación te hace que estés en tendencia, pero que también estés influido por alguna marca. Y hoy tenemos un súper experto, es un compañero de Metanoia, que ya también vimos que cambiaron toda la imagen de Metanoia, felicidades. Estamos aceleradas. Era algo que también teníamos que comentar, ahora ya somos un nuevo team, con una nueva imagen y todo, pero guau, o sea, tenemos a Cristian Cázares, un compañero de Metanoia que es así, es un experto en todo esto de la marca, de los logos, de los colores, o sea, tuve la oportunidad de platicar con él y y me quedé así de todo lo que deben de saber estos nuevos emprendedores para que su producto o servicio se venda con mayor facilidad y fluya junto con todas las personas. No, no, no voy a dejar más tiempo platicando tú y yo, porque la verdad es que es un tema muy largo y sí quisiera que todas las preguntas que tenemos nos las conteste. Así que, sin más preámbulos, vamos a invitar a Cristian Cázares. Hola, Cristian, ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a ti que estás con nosotros. Pero Pam, la pregunta obligada de cada programa. Claro. Es que cada que invitamos a alguien es importante que nos mencione. ¿Quién es Cristian Cázares en este mundo? Platícanos un poco de esa parte personal, por favor. Ok. Esta pregunta se las voy a contestar en dos partes. excelente. Una, la respuesta que quieren escuchar y la otra es una respuesta que nos va a ayudar a entrar al tema del día de hoy. Excelente, Cris. ¿Quién es Cristian Cázares? Pues, soy un diseñador, soy padre de familia, soy esposo, soy un apasionado de mi trabajo, me encanta en el diseño, ¿no? Hay cosas específicas que me gustan mucho, como la caligrafía artística, como el lettering. Este tipo de cosas son las que, lo que hago, ¿no? Esa es más o menos la respuesta que todo el mundo espera o que todo el mundo contesta cuando le preguntas quién es Cristian Cázares. Pero, la otra, la otra forma de responder a esta pregunta es que, en realidad, Cristian Cázares, tal vez lo que voy a decir se escuche un poquito filosófico, pero Cristian Cázares, pues, es un ente pensante, como Gwen, o como Pam, en realidad, si perdiéramos un brazo, pues, seguimos siendo quienes somos, ¿no? Si perdemos nuestro trabajo, si perdemos a nuestra familia, si perdemos todo lo que tenemos, a fin de cuentas, seguimos siendo nosotros. Incluso la gente que tiene algún accidente, un tipo que madura, algo así, que se le desfigura el rostro, sigue siendo la misma persona. Entonces, sin ahondar más, somos entes pensantes. Y lo que va pasando, lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros, es que nos vamos identificando con ciertas cosas. Por ejemplo, nuestro nombre, Cristian Cázares, Pamela Pastrana, Wendy Trejo, son nombres que les preguntan quién eres, Pamela Pastrana, pero no eres Pamela Pastrana, tú ni siquiera escogiste ese nombre, ¿no? Ese te lo puso tu papá, tu mamá, la familia te lo pone, pero tú te identificas con Pamela Pastrana, con el nombre, y te vas identificando con muchas cuestiones a lo largo de tu vida, hasta que te vas creando una identidad, y entonces cuando te puedo decir quién eres, pues, contestamos esto, ¿no? Me llamo de tal manera, tengo, me dedico a tal cosa, soy papá, o soy hijo, o este tipo de cuestiones. Entonces, la identidad viene de la palabra idéntico. Entonces, nosotros vemos a alguna cosa y la vemos idéntica a nosotros, y entonces nos identificamos y pensamos que somos esa cosa. Lo que sea, ¿no? Cualquier actividad o diferentes circunstancias. Entonces, bueno, ahí está mi respuesta. Oye, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, y nosotros sabemos que tú eres un experto en ese tema. ¿Qué es la identidad de marca? Hay varios seguidores de este rubro que estamos saliendo a decir, bueno, ahora quiero ser emprendedor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero por qué es súper importante? Mira, la identidad de marca, lo primero que hay que decir es que es algo en el que no se pone el poco. Es algo muy importante y es algo que ocurre, pero no por una gestión, no por una decisión, en la mayor parte de los casos. Es algo que se construye como en el día a día, sin que nadie se dé cuenta y se va construyendo una identidad de marca. ¿Y qué es? La identidad de marca es la personalidad de la marca. Las marcas quieren ser como las personas. Nosotros, los seres humanos, las personas, pues tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos actitudes. Y qué pasa entre nosotros, nosotros nos conectamos con las personas que son similares a nosotros. Si se ponen a pensar un poquito en quiénes son sus mejores amigos, evidentemente hay cosas con las que comparten, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, si a mí me gusta mucho leer, tal vez mis amigos también van a ser lectores, ¿no? Incluso hasta podría tener un club de lectura con mis amigos. O diferentes cuestiones, a lo mejor es la posición socioeconómica, es la ideología, la forma de vestir. Esto es normal. Así es como funcionamos, ¿no? Es como un poquito de mi respuesta pasada. Nos vamos identificando con lo que pensamos que es igual a nosotros. Entonces, nuestras parejas, por ejemplo, pues son mucho más como nosotros que nuestros amigos. Por eso van como en un peldaño más arriba. Entonces, una forma de hacer que tu marca o que tus productos o servicios los puedas vender y puedas generar una lealtad con tus clientes es generando una identidad en tu marca, una personalidad en tu producto, en tu servicio, que de alguna forma conecte con tu cliente. O sea, el cliente no va a llegar al supermercado y va a ver la botana de shampoo y va a decir, ¡ay, esta botella de shampoo se va a la misma y me la voy a llevar! No es tan así, pero hay rasgos a la forma de hablar en los comerciales, la forma de la etiqueta, la forma de la botella, los colores, la tipografía. Todos esos elementos nos van a dar una idea de la personalidad de este producto y entonces, inconscientemente, nosotros cuando vamos a comprar, pues ya decimos, ¡ah, mira, me voy a llevar este! Me voy a llevar shampoo Perth Plus, porque yo creo que me va a caer muy bien al cabello, porque aquí dice que tiene proteínas y bla, bla, bla. Y en realidad, inconscientemente lo estás escogiendo porque te sientes joven y el Perth Plus se ve joven y entonces como que los colores y todo, pues es como yo, ¿no? No, no vas a agarrar un shampoo maja, por ejemplo, porque va a ser baja, pues eso es a las abuelitas. Entonces, como yo no soy una abuelita, pues yo no me voy a llevar ese shampoo, yo me voy a llevar el shampoo joven. Entonces, eso es la identidad de marca y pues esa es como la forma de usarla. ¡Qué excelente respuesta, la verdad! Porque muchas veces vamos por la vida y vemos espectaculares, estamos viendo el televisor, simplemente al escuchar nuestra música de repente hay un anuncio y nos están bombardeando constantemente de lo que es la publicidad, ¿no? Lo que es marcas, nombres y definitivamente uno va eligiendo. Bueno, cuando estuve trabajando en algunas de las empresas grandes, pues yo les he platicado ya varias veces esto en otros programas, que al ser consultor me tocaba entender parte de lo que mi cliente necesitaba expresar, ¿no? No siempre me dediqué a la parte de publicidad, eso es un hecho, pero siempre vi todo lo que eran políticas y procedimientos y procesos. Y entonces cuando yo estaba dentro de una empresa, algo que les daba mucho a quienes estaban colaborando con ellos, era la parte de la identidad corporativa. Entonces, les decían, este, ponte la camiseta, tú ya a partir de hoy ya estás integrado al team y vas a poder desenvolver esto y aquello. Y hacían incluso cursos, bastantes cursos, para que la gente como que le cambiara el chip y dijera, ah, es que ahora ya pertenezco a esto. Y de repente, pues había como identidad visual también, porque al ser una marca, el famoso osito, por ejemplo, pues ya uno ya sabía, ah, sí, el osito es lo mismo que el nombre, ¿no? Entonces, no importaba si veías el nombre o veías al osito, tú ya sabías que era una marca de pan. Y entonces, era parte de eso, pero entonces, ¿existe diferencia en cuanto a identidad corporativa, identidad visual, identidad de marca, o es exactamente lo mismo? Mira, la identidad visual, la identidad corporativa, o la identidad visual corporativa, son la misma cosa. Solamente se le llama, pues de estas tres maneras, ¿no? Pero al final del día, es lo mismo. Y esta identidad es lo que te hace, por ejemplo, un diseñador gráfico. Tú vas con un diseñador gráfico y le dices, oye, quiero la identidad para mi empresa, y entonces te hace un logo, te hace la papelería, y alguna otra cosa que según el producto o el servicio, pues se requiera, ¿no? Podría ser un empaque, o podría ser, no sé, un rótulo en un vehículo, cosas de ese tipo. Eso es la identidad visual. Ahora, la identidad de marca es eso, pero un poco más completo, en el sentido de que primero se trabaja en crear esta identidad. ¿Qué es lo que queremos proyectarle al cliente? Vamos a conocer al cliente, vamos a ver por qué nos compran, o sea, los que ya nos están comprando, vamos a revisar por qué nos están comprando, qué es lo que les gusta, si es el servicio, si es la calidad, si es la rápida entrega, si es el sabor, si es lo que sea, ¿no? Vamos a buscar la razón. Bueno, aquí entra un poco la mercadotecnia, en el sentido de que en la mercadotecnia hay algo que se llama Insights, y los Insights son esos porqués profundos de por qué nos compran, ¿no? Porque, pues, como mencionaban la otra respuesta, o sea, uno va y compra un shampoo y dice, ay, este tiene queratina, perfecto, este me sirve, ¿no? Pero esta es como la parte consciente, y la parte inconsciente es la que se descubre con los Insights. Entonces, una vez que descubres quién es tu cliente y por qué te está comprando, entonces alineas tu marca a esa personalidad, y entonces ya creas esa identidad visual, pero basado en este sentido, ¿no? Tienes esta base de la personalidad, y entonces sigues este camino para conectar con el cliente. Ahora, aparte de la identidad visual, en la identidad de marca, también está el nombre de marca, que es importantísimo, también entran los arquetipos de la marca, y el tono, de qué forma le vas a hablar. Cuando haces un anuncio en Facebook, cuando haces un post, cuando haces otro post en Twitter, en Instagram, o sea, porque te he hablado de empresas pequeñas, todo tiene que estar alineado, la forma en la que redactas tiene que estar alineada para que encaje con la personalidad de tu cliente. O sea, la identidad visual entra dentro de la identidad de marca. Ok. Oye, yo haciendo mi tarea y todo esto, buscando qué era identidad de marca, encontré que existen diferentes tipos de identidad de marca. Creo que en la pregunta anterior ya nos las estás contestando, porque sí encontré que era como la identidad visual, la identidad verbal, identidad sensorial y la identidad actitudinal. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de cada una de ellas? Claro. Bueno, como les comentaba, hay que saber cómo le vamos a llegar al cliente, ¿no? La comunicación, usualmente entre personas, la comunicación se compone de un emisor, de un mensaje y de un receptor. Ahorita que yo estoy hablando, yo soy el emisor, estoy dando un mensaje, y ustedes y el público son los receptores. Entonces, en mi mensaje, hay una parte hablada, son las palabras que estoy diciendo, hay una parte visual, que es, pues, mi rostro, mi ropa, la pared que está dentro de fondo, y hay un paralenguaje, que son mis gestos, mis ademanes, esta combinación de mensajes, esta combinación de elementos, forman el mensaje, y es lo que reciben ustedes. Incluso se dice que es más poderoso, es más poderoso el metalenguaje, que las palabras en sí, O sea, la emoción que uno transmite, sobre todo en oratoria, esto se ve mucho, la emoción con la que uno habla, es lo que realmente hace que la persona se entienda. Porque si estás súper tieso, como soldado, súper frío, sin tener una intención en tu voz, y empiezas a hablar así, dices que la identidad de marca, es algo muy importante, entonces como que aburres, pierdes el mensaje, y la gente se va, ¿no? Pero si tienes una modulación, si tienes cierto lenguaje, si tienes un movimiento, entonces tu mensaje llega, de una manera más poderosa, a tu audiencia. Entonces, en la marca, pasa exactamente lo mismo, lo vamos a dividir, vamos a tener mensajes escritos, vamos a tener mensajes hablados, y vamos a tener mensajes visuales. Entonces, aquí es como se separa, nos podríamos ir a cosas muy técnicas, como lo que me estás comentando, como separar todas las, como nombre por nombre, pero en realidad, no es necesario, hay diferentes autores, que separan estas categorías, con diferentes nombres, entonces, pues no le dio mucho el caso, lo importante, es que entendamos, que la comunicación, es gráfica, es hablada, y, hay detalles extras, que, por ejemplo, hay tiendas, en las que llega a haber, hasta, un olor, que, que se vuelve, que se vuelve parte de la marca, entonces, tienen un desodorante, tienen un aromatizante especial, que en todas las tiendas, tienen el mismo, tienen una música de fondo, que en todas las tiendas, tiene que ser, la misma, ¿por qué? Pues porque ya encontraron, que esa les funciona, y hay que replicarla, y entonces, pues esa es una de las tiendas, de la marca, ¿no? Que todo siempre esté homogéneo. Es muy cierto, la verdad es de que, ah, o sea, no podemos separar, que una marca nada más, es la identidad visual, o la identidad sensorial, como tú bien mencionas, es un, es toda una experiencia, fíjate que, este, como New Beat Tendencias, pues es un programa, que habla justamente, de lo que está ahorita, resaltando mucho, en, en redes sociales, principalmente, en lo que está sucediendo, en la parte de la comunidad, la sociedad, y de, y de, todo lo que es grupos, ahorita pues es el mes del niño, ¿no? Porque ya estamos en abril, entonces, vamos a pensar que nosotros, pues que queremos emprender, un proyecto, y este es un proyecto, que va para, los niños, o sea, es un negocio, que va para los niños, si yo quiero tener, una identidad de marca, que arrase, este, en cuanto, a que es un producto, para niños, ¿cuáles son los tips, que nos darías, este, para que realmente, sea una marca, arrasadora, en redes sociales? Ok, aquí, lo primero, es entender, quién es tu consumidor, hay diferentes niveles, lo que me estás diciendo, pues el consumidor, es el niño, es lo que todo el mundo, pensaríamos, de manera, lógica y obvia, si vamos a hacer algo, para el 30 de abril, pues, el niño, pero el niño no paga, el que paga, es el papá, entonces, eso es importante saberlo, para saber, cómo hacer nuestras estrategias, y qué beneficios, darle al papá, o qué motivos, darle al papá, para que lo compre, lo que vamos a buscar, es, exaltar, al niño, pues hacer algo, llamativo para él, para que diga, papá, papá, cómprame esto, pero también, tenemos que tener, un mensaje, que aquí, tal vez, podría ser, el precio, la facilidad de acceso, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, si el niño lo quiere, quiere que lo lleven, a un parque en Inglaterra, un parque temático en Inglaterra, vamos a poner el de Harry Potter, pues, es muy complicado ahorita, ¿no? Pero, si le vendemos al niño, un juguete, que va a llegar a la puerta de su casa, ese es un beneficio para el papá, el papá lo puede pagar, a meses sin intereses, y lo va a recibir en la puerta de su casa, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, hay que tener como, primero, una base, la marca, no va a mejorar un mal producto, o sea, la marca solamente es un potenciador, entonces, si tú no tienes bien planteado, lo que vas a hacer, si no sabes, cuánto te va a costar tu producto, en cuánto lo vas a vender, cuál es el margen, cuáles van a ser los gastos, que van a puntos, a todo el proceso, cuándo te vas a gastar en publicidad, quién te va a hacer la publicidad, cómo la van a hacer, qué medios, si tú no tienes bien estructurado con negocio, la marca no lo va a resolver, ¿no? Eso no te va a servir de nada, entonces, primero tienes que plantear bien tu negocio, esta parte que estoy hablando, de llegarle al niño, y darle al beneficio al papá, es parte de eso, antes de la marca, antes de tener el negocio, pero vamos a imaginar que ya hicieron su tarea, y que tienen un proyecto de negocio validado, y que está todo en orden, entonces, lo que yo recomendaría para alguien que está empezando, de manera sencilla, es que en internet, en Google, investiguen sobre los arquetipos de marca, hay mucha información, de que está, pues, vertida de una manera muy simple, ¿no? Estos arquetipos de marca, vienen de, de un psicólogo, un psicólogo que fue alumno de Sigmund Freud, él se llamó Carl Gustavion, y entonces, él fue muy estudioso de las personalidades, de las personas, y entonces, él clasificó, en un estudio, de muchos años, toda su vida se dedicó a eso, entonces, él encontró que hay, doce, arquetipos, o sea, doce, doce, ¿cómo le podemos llamar? Como doce cajitas, donde las personalidades de todos nosotros encajan, todas las personalidades de todo el mundo, los podemos encajar en una o dos cajitas, entonces, están esas doce, doce arquetipos, y se usan precisamente para eso, para crear una identidad, y obviamente, Jung no lo, no lo hizo para las marcas, lo hizo como un estudio psicológico, en los seres humanos, pero ahora lo utilizamos para eso, ¿no? Entonces, hay doce, doce arquetipos, y por ejemplo, en un, proyecto para niños, podríamos, tal vez, entrar en el arquetipo del inocente, este arquetipo, habla de que, pues es algo sencillo, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo, la niñez, o también podría ser el arquetipo del, el bufón, el bufón, es algo, es una marca, es una personalidad, que es irreverente, es divertida, es original, es creativa, entonces, entendiendo un poco, esta personalidad, ahí podemos empezar, a crear, pues nuestros posts, nuestros, este, nuestros copies, para los posts, guiar a nuestro diseñador, para que haga el logo, queremos algo, que sea fácil, queremos algo, que sea, por ejemplo, si nos vamos al inocente, pues que sea sencillo, que sea, no tan llamativo, pero que tenga ese sentido infantil, o nos podemos ir al bufón, que es, pues mucho más, explosivo, mucho más, irreverente, ¿no? es algo más ruidoso, y entonces vamos guiando a nuestro diseñador, vamos guiando a nuestra, a nuestro, puede ser, un community manager, por ejemplo, ¿no? que nos va llevando a las redes, entonces le decimos, mira, queremos que sea algo irreverente, queremos que sea algo divertido, y entonces, todos los mensajes, que está emitiendo la marca, ¿cómo vas a entregar tu producto a la envoltura? Si estás en el lado del buzón, pues tiene que ser una envoltura irreverente, tiene que ser una envoltura divertida, tiene que ser una envoltura original, si vas a hacer un post en Facebook, pues tiene que ser un post irreverente, tiene que ser un post divertido, tiene que ser un post original, si vas a, a, a una, distribuidora, vamos a suponer que son juguetes, y quieres meterte en juguetrón, a que, a que ahí los tengan, entonces, eh, pues en juguetrón de repente puedes poner como un pequeño stand, ¿no? y te acompaña a tus productos, entonces ese stand tiene que ser lo mismo, tiene que ser irreverente, tiene que ser divertido, y pues así, así se sigue uno con todos los, con todos los elementos de comunicación, ese es el consejo que les podría dar. Y es que también, o sea, si se van a buscar lo de los arquetipos, es bien cierto que viene, eh, varias explicaciones, y hasta los colores que debes ir usando de acuerdo a tu producto, tu servicio, o sea, es, es muchísima la información que pueden encontrar ahí, y, 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 por ejemplo, lo dijimos en programas anteriores, a lo mejor cinco personas venden cacahuates, pero el que yo tenga mi marca, y que le ponga ciertos colores, y que le ponga un cierto dibujo, va a hacer esa diferencia para que yo, este, venda más que los otros. Cristian, platicando de esto, ¿tú tienes alguna marca que admires en particular? O sea, tú, tú, Cristian, que digas, no, es, con esta marca, esta me gustó, esta me identifico, con esta, digo, ahora le hicieron cosas bien padres, bien diferentes. Antes de responder tu pregunta, quiero, eh, hablar un poquito sobre el comentario que acabas de hacer, eh, esto que dices de, hay cinco personas vendiendo cacahuates, y el hecho de tener una marca, te ayuda a vender más, eh, tal vez, sí, pero, no me gustaría que se malentendiera, el hecho de tener una marca, no va a ser que vendas más. Si tú pones un logo, muy bonito, eh, o sea, no por tener el logo, va a decir la gente, ah, ¿ya viste? Y logo, wow, a ver, vamos a comprarlo. No es tan así, es un conjunto, la marca, es un conjunto de elementos, que se van llenando, a través del tiempo. Entonces, si tú tienes un logo chafa, pues, muy probablemente, la gente piense que tu producto es chafa, pero, hay que corroborarlo, ¿no? Si el cliente te da la oportunidad, de corroborarlo, y compra los cacahuates, y dice, esto está quemado, está duro, está lo que sea, entonces, si esta chafa, se veía chafa, y esta chafa, ¿sabes? Pero puede ser, puede ser que no, puede ser que tengas una mala imagen, pero tienes un buen producto. Entonces, hay que ir trabajando en esos elementos, en tener un buen producto, para que cuando tengas una buena marca, haga ese match, y entonces la gente empieza a entender, que si es un buen producto, que se ve como un buen producto, y que es un buen producto, ¿no? esto, pues es un tema, bastante profundo, el ser y el parecer, también me encanta, pero, bueno, solamente era ese comentario. Ahora, regresando, a la pregunta, de, si hay alguna marca, que admiro, fíjate que, pues nunca lo había pensado, la verdad, es que, yo, mi trabajo, siempre, lo he tratado de hacer, de una manera objetiva, usualmente, cuando un emprendedor, hace su logo, oye, quiero que le pongas a mi logo, quiero que le pongas, el color café, porque me encanta el color café, oye, quiero que le pongas, a mi logo, este, le pongas, no sé, una florecita, porque, pues a mi esposa, le encantan las flores, entonces, pues como no voy a tener, todo ese milagotipo, o llegas con el piel, le dices, mira, esta es la propuesta, y, ay, no me gusta, que crees, que a mi esposa, no le gustó, entonces, esto te bloquea, totalmente, es un error, bastante fuerte, porque el logo, no te tiene que gustar a ti, y no tiene que estar basado, en tus gustos personales, tiene que estar basado, en lo que, puede hacer click, con tu audiencia, entonces, pues yo siempre he tratado de eso, de no meter mis gustos personales, y de trabajar, lo más objetivamente posible, y tal vez por eso, es que nunca había pensado, en alguna marca, que yo admire, las analizo, muchísimas marcas, las analizo, cómo las diseñaron, por qué las diseñaron, por qué los colores, cómo hicieron el nombre, quién diseñó el logotipo, etcétera, 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 pero, pues pensándolo un poquito, creo que, podría ser, Coca-Cola, Coca-Cola, cuando yo era pequeñito, las letras de Coca-Cola, a mí me llevaban mucho la atención, las curvas, los remates, de las letras, por ejemplo, la C, no es cuadrado, el remate, la terminal de la C, sino, tiene como una curvita, hacia adentro, esta línea, que viene, la línea, super clásica de Coca, que es como una curvita, yo me pasaba mucho tiempo, observando ese logotipo, el diseñó, el color, ese rojo característico, que es muy difícil encontrar, en otros lados, y conforme fue pasando el tiempo, los mensajes de Coca-Cola, hubo un tiempo, en el que los comerciales, en la tele, era de que, estaba la familia, como una especie, de reunión familiar, muchos niños, y adultos, y ponían la Coca en la mesa, y todos estaban comiendo ahí, y era algo que pasaba, en mi vida, o sea, los domingos, llegaba, llegaba mi abuelita, llegaban mis días, y pues era la Coca en la mesa, y todos alrededor, entonces, pues como que, eso me llevaba la atención, la, después hubo una, una, una campaña, de los ositos, de los ositos polares, en Navidad, ¿no? Que tomaban su Coca, y se abrazaban, entonces, ese tipo de mensajes, pues también, me, me, me gustaban mucho, esos comerciales, después, el, el de, cuando empezaron a poner los nombres, en las latas, que todo el mundo se volvió loco, ¿no? Y decían, ¡ay, ay, ay, está mi nombre en la lata! Y, y se hicieron, cocas, de una manera increíble, entonces, desde niño, me llamó la atención, y conforme fui creciendo, y conforme fui, eh, teniendo la, la experiencia con la Coca, por ejemplo, en mi familia, no solamente en la familia cercana, sino en tíos, eh, y ese tipo de cosas, era Coca, ¿no? O sea, el que tomara Pepsi casi casi era marciano, porque, pues, quien tomaba Pepsi, siempre era Coca. entonces, eh, toda esa vivencia con la marca, después de mucho tiempo al analizarla, pues, lo que me doy cuenta es que siempre están a la vanguardia, siempre están, eh, su, su publicidad, es, llegan al momento ideal, están como avanzados a su tiempo, ¿no? o sea, a nadie se le hubiera ocurrido jamás poner el nombre en el producto, y ellos lo hacen, y a nadie se le había ocurrido que los ositos polares en Navidad, y lo hacen, y funciona de una manera estupenda, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso, también ahorita me estoy acordando de, del reto Pepsi, no sé si se acuerdan de ustedes, en los 90 hubo esto, de que ponían dos vasitos, sin la marca, ¿no? Dos vasitos blancos, uno tenía Pepsi, y uno tenía Coca, y entonces, eh, le daban a la gente en la calle, le ponían los dos vasitos, y probaban a ver cuál les gustaba más, y todo el mundo escogía Pepsi, o sea, el sabor de la Pepsi le gustaba a la gente mucho más, que el de Coca, y entonces los de Pepsi dijeron, ah, pues ya, ya convertimos a la gente de que Pepsi es mejor, y vamos a ver cómo suben las ventas, y no, no subió, Coca seguía vendiendo mucho más, entonces, ese ejemplo, es, eh, el ejemplo de que la marca está funcionando perfecto, la gente lo está comprando ya por la marca, ahorita les comentaba, al inicio, o sea, el poner una marca no te va a servir, o sea, no te va a subir las ventas, al inicio, pero, si lo haces bien, desde el principio, conforme vayas avanzando, la marca, va a ser ese, esa razón, por la que la gente te compra, y por la que la gente te hacía, además de que, económicamente, eh, se vuelve un activo de la empresa, que muchas veces llega a valer, más, que la propia empresa, entonces, pues sí, pues por esas razones, eh, Coca-Cola, yo creo que es una marca que, que admiro bastante. No, y es como tú dices, es que detrás de, de la, de la marca, hay diseñadores, hay marketing de por medio, hay mucha publicidad, pero principalmente, hay grandes estudios, que te llevan a, a ver, este, cuál es tu target, ese, ese cliente, que finalmente es el consumidor, de tu producto o servicio, y fíjate que, este, me ha tocado clientes, que van empezando, y parte de sus preguntas, que me llegan a hacer, a mí como, como asesor consultora, es, oye Pamela, que, cuánto te tengo que invertir, no, para tener mi marca, entonces, ellos, confunden, no, muchas ocasiones, que la marca, nada más es el logotipo, como bien, ya lo mencionaste, se abarca, en el programa, algo que yo les digo es, por ejemplo, yo soy, Pamela Pastrana, el, yo trabajo, a lo mejor, para una corporación, y, se llama, company, el día de mañana, cambian la razón social, y se deja de llamar company, y se llama, company 2, internamente, siguen siendo los mismos, ¿sí? Pero, hay una estrategia, porque tiene que haber ese cambio de nombre, para que la gente, siga, este, considerando que va a ser lo mismo, ¿no? Si el día de mañana, Coca-Cola, cambiara de nombre, tendría que hacer, una estrategia, muy, muy fuerte, porque la gente está, considerando ya la marca, y lo mismo pasa, cuando, uno, como persona, vende sus servicios, como independiente, ¿no? Ya no hay como muchas oportunidades, de llamarte distinto, porque ya en mi caso, pues ya soy, Pamela Pastrana, y entonces, es algo que yo les menciono, bastante a mis clientes, ¿no? Considero que el costo, este, es muy importante, que lo pongan dentro del presupuesto, pero, tú que eres el experto, ¿qué consideras? ¿Es muy caro, este, tener una identidad de marca? Ok. Vamos a empezar, por, separar un poquito, les he estado platicando, ahorita, muchas cosas, ya sobre, sobre la marca, por ejemplo, está todo lo de Coca-Cola, y como bien mencionas, pues ahí hay todo un equipo, ¿no? De mercadotecnia, de diseñadores, de publicistas, eso ya es gestión de marca, o sea, ya cuando, cuando, estás tú trabajando, sobre, sobre lo que viene más, en tu marca, lo nuevo, eso es una gestión de marca, la identidad de marca, es como lo que se hace al principio, el nombre, el logo, el arquetipo, el tono de comunicación, ese tipo de cosas, se pueden, hay algunas que se pueden ajustar, conforme va avanzando la empresa, pero, sería mucho mejor, que no cambiaran, por ejemplo, un logo, mientras más tiempo tenga, sin ninguna modificación, se vuelve más poderoso, con el tiempo, hay gente, que quiere cambiar su logo, casi cada año, y eso es un grave error, porque no dejas que el logo se impregne, no dejas que la gente lo empiece a reconocer, sino que se lo cambias, y se lo cambian, y se lo cambian, por ejemplo, Pepsi, hace eso, no es que lo cambie cada año, pero sí lo ha cambiado muchísimas veces, y entonces, como que, pues al momento, pareciera como que, está más ad hoc, al tiempo, a la época, a la moda, pero, pues pasa la moda, pasa la época, y tú hay que volver a cambiar el logo, es importante, tratar de que, el logo se haga bien desde el principio, y no cambiarlo, el nombre, es todavía más complicado cambiarlo, ahí la inversión, o sea, es prácticamente ser otra empresa, empezar tu empresa de cero, si vas a cambiarle de nombre a tu empresa, pues imagínate, hay que hacer todo, y pierdes la reputación, que ya llevabas, si es buena, pues la valió gorro, si es mala, pues a lo mejor, si tu empresa tiene mala reputación, pues a lo mejor, es mucho mejor empezar de ceros, pero, pues siempre hay que tratar de hacerlo bien desde el inicio, ahora, la identidad de marca, que es lo que yo hago, como el inicio, pues para algunas personas, puede ser caro, pero, es porque no lo entienden, o sea, no, no entienden, el beneficio de esto, precisamente por lo que les decía, tú pones un logo, y no es que vas a empezar a vender, o sea, y el emprendedor, lo que le urge, es, pues vender, ¿no? él quiere vender, y quiere recuperar su inversión, y quiere ya estar de vacaciones, estar en la playa, gastándose el dinero del emprendimiento, no funciona así, un emprendimiento hay que invertirle muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, los japoneses, por ejemplo, recomiendan, no agarrar, un peso de la empresa, durante, me parece que los números 5 años, no recuerdo bien cuándo recomiendan ellos, pero, todo el dinero que sale, todas las ganancias que salen de la empresa, o las supuestas ganancias, hay que regresárselas a la empresa, hacerla crecer, fortalecerla, 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 y en un determinado tiempo, cuando ya está madura, cuando ya, ahí ya le pueden sacar ganancias, ¿no? Antes no. Entonces, es una cultura muy diferente a la de nosotros, acá queremos, bueno, vamos a poner un negocio para el 30 de abril, y el, 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 en mayo, el 10 de mayo, con las ganancias, nos vamos a llevar a nuestra mamá, de vacaciones a Las Vegas, y, pues no, no, no va a funcionar así, entonces, eh, ciertamente no es caro, es una inversión que hay que hacer al inicio, es uno de los factores que va a ayudar a que, a que la empresa crezca, no es inmediato, eh, pero es importante, es importante tenerlo, ah, y la otra cuestión es que el manejo de la marca con el tiempo, pues, eh, va a depender, el, el costo va a depender, de, del crecimiento de tu empresa, ¿no? ¿Cuánto le puedes invertir tú, a, a la publicidad, al marketing, para desarrollar tu empresa? y en ese, en ese lapso, entonces, pues, vas a ir gastando, evidentemente, tienes que tener un porcentaje dedicado, de los ingresos frutos de tu, de tu negocio, tiene que haber un porcentaje dedicado para la marca, entonces, eh, pues, eso va a depender más bien, del presupuesto que tú tienes, de lo que te está generando la empresa. Claro. Oye, Cristian, yo sé, que tú tienes página de YouTube, que tienes Facebook, que tienes todo, tú como expertise, tú ya tienes un, este, un, una marca, que es Cristian Cázares, ¿no? Entonces, Cristian Cázares, como marca, y como todo, ¿qué es lo que me comunica? Ok, eh, acá, hay una diferencia, entre las marcas, eh, las marcas de productos y servicios, y las marcas personales. la marca personal, es lo que, lo que tú le dices al mundo, qué haces, en qué eres experto, eh, cómo lo demuestras, cómo lo vives, cómo lo haces, eso es como la marca personal. Hablando de, del logotipo que, que pusieron acá ustedes, eh, yo más bien, la pregunta, o la explicación, la haría preguntándole a ustedes. Cuando vieron mi logotipo, antes de hablar conmigo, lo vieron de una forma, y ahorita, después de la entrevista, seguramente tienen, alguna otra opinión. Entonces, primero me gustaría, escucharlas a ustedes, y saber, qué, Wendy, qué opina, qué cree, qué proyecta, y ya va, mi bueno, qué creen que proyecta, y luego ya les comparto yo. Bueno, yo, creo que yo primero, Pam. Primero que nada, eh, por principio de cuentas, te voy a ser bien honesta, eh, en un principio yo, no sabía que era Cristian Cáceres. Sí, había escuchado tus programas, pero, no, o sea, no me había interesado en tanto, tanto, ¿no? porque, como tú bien lo dices, y en, en nosotros, New Beat, tenemos un, una persona que es totalmente, nos apoya en marketing, y en publicidad, y en todo. Entonces, haciendo la tarea, como la debo de hacer con cada uno de nuestros invitados, y aparte, que tenemos, dije, a ver, ¿quién es Cristian Cáceres? Por principio, me demuestra que es una persona, eh, nada más de ver tu logo, una persona comprometida, y limpia. O sea, que le gusta andar así, como que por el camino derechito. Me, me queda duda de la imagen, eh, del, como los tipos círculos, y digo, ¿por qué habrá puesto eso? Ya después de que me puse a buscar mi tarea, ¿no? Las letras son, este, para mí, una persona comprometida con su trabajo. Eso es lo que a mí me proyecta. Ok. ¿No? Y a ti, ahora. Ahora, ahora sigo yo. Pues, ahora sí que, este, a mí, bueno, en primera, como te digo, en el ámbito de publicidad, leemos también bastantes cosas, ¿no? Cuando yo veo la, la marca, los colores que utilizaste, algo que tú resaltas bastante es tu apellido, por eso lo pones en grande, ¿no? Cuando un apellido es parte de lo más importante, a mí me habla de que, de que viene de, de tiempo atrás, es un equipo, posiblemente trabajes junto con alguien más dentro de esta parte del emprendimiento, y entonces eso te da mucha seguridad porque estás hablando de una experiencia. O sea, más allá del puro nombre, tratar de, el apellido, pues, viene justamente de generaciones anteriores y esa experiencia o esa parte del emprendimiento. Los colores se me hacen, este, colores muy serios, muy profesionales, e incluso podría yo, nada más de ver la marca, pues, un despacho de algo, ¿no? Algo que, este, comúnmente se utiliza en la parte profesional, que es cuando indican, ah, este, puede ser un despacho, una consultoría, este, finalmente ya lo vamos a personalizar ocupando tu nombre, que es Cristian, y entonces dejas ver que este, que tú eres un, ahora sí que es marca personal directa porque es hacia ti. En la parte de los círculos, como lo menciona Wendy, este, la le da una imagen más fresca, ¿no? Es como, soy disruptivo por el simple hecho de que no utilizo ya nada más un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿no? Entonces, me doy a la tarea de estar como explorando y empiezas a ver ese tipo. Entonces, bueno, a mí lo que me genera cuando yo veo esa parte de, es la inquietud, porque además ya lo empiezo a conjuntar cuando te escucho, ¿no? Empiezo a ver tus programas, este, eso fue mi experiencia, ¿no? Empiezo a escuchar más de ti, ver tus redes sociales. A nosotros nos gusta prepararnos muchísimo para la entrevista que vamos a realizar. Cada uno de ustedes han sido para nosotros muchas joyas, ¿no? Que vienen a dar información de alto valor. Y justamente es donde veo que eres muy congruente con todo lo que estás permitiendo que se visualice en tu marca. Es la parte de la seriedad, el profesionalismo, la entrega, el ver que es, que eres una persona comprometida y que finalmente domina su tema, ¿no? Que es la parte del emprendimiento. Sí me llama la atención, este, el círculo, entonces más, más bien a ver si nos puedes explicar un poco de por qué un círculo, por qué color naranja y para ya complementar esa parte. Sí, claro. Bueno, ahora me toca a mí. La idea de este, de este logo es proyectar, es proyectar profesionalismo. El azul es un color muy usado para este fin. Y el amarillo, usualmente este, el amarillo no me gusta tan brillante, en el tema de pantallas, de impresiones, como que me fui un poquito más hacia un amarillo más apagado, y que de repente se puede concluir con naranja, pero la intención es que sea amarillo. El amarillo proyecta creatividad y proyecta también optimismo, ¿no? Entonces, es un poquito por ahí, la forma en la que, en la que mis clientes me perciben, hace tercer este, este logo, pues evidentemente hablé con mis clientes, hice algunas encuestas, hice un trabajo de investigación, también con otras personas, y encontré que precisamente era eso, ¿no? Lo que, lo que me veían era como una persona formal, como una persona profesional, pero también a la vez creativa, propositiva. Entonces, pues esos son como los mensajes que quise plasmar con el logo. Este logo no lo estoy sacando de la nada, no es algo que diga, ay, pues es que a mí me gusta esto, y ¡pum! Si no, estoy precisamente aplicando lo que les he venido platicando, ¿no? ¿Quién me consume? ¿Cómo me ven? Y entonces, con esa base, lo hago, sin, sin violar mi esencia. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien, por ejemplo, doy una fecha de entrega, y pase lo que pase, tengo que entregarlo en la fecha que dije, ¿no? Eso es algo que siempre lo he hecho, entonces, es algo que los clientes ven, y que aprecian, y entonces que trato de proyectar el logo. Y esto es importante, porque, pues no estoy poniendo ahí, profesionalismo, ¿no? No apunta la palabra profesionalismo, responsabilidad, sino que busco la tipografía, busco los colores, busco algo que proyecte ese mensaje, sin necesidad de tanto. Ahora, estos círculos, que, que, que evidentemente, pues no se entienden, es precisamente eso, lo que quería, o sea, quería tener algo, que no se entendiera, o sea, que no hubiera, ah, es un triángulo, es un sombrero, es un, no sé, un poco, ¿no? No, más bien busqué algo, que, que no significara nada, o sea, que no tuviera una relación con nada. Y esto es porque, la, un logo, una marca, pues el logo, el nombre, y todo este conjunto de, este mensaje, es una marca, es como, como un recipiente vacío. Yo tengo mi recipiente, pongo mi recipiente, puede ser un recipiente feo, puede ser un recipiente bonito, puede ser un recipiente metálico, puede ser un recipiente de barro, y el recipiente, es algo que me representa, pero, se va a llenar, con lo que la gente piense, con lo que yo le proyecte, a, a mi audiencia, con lo que mis clientes, vivan conmigo, entonces, por ejemplo, ustedes, esto que me están diciendo, ustedes están llenando, esa, esa vasija, Me están diciendo, no, pues yo, veo, veo esto, veo aquello, me siento de esta forma, platico contigo, y me siento así, entonces, ese contenedor, va a ir tomando la forma, que, que mis clientes, que mi audiencia, le vayan dando. Esa es la razón, por la que está así, para mí, que no es significado, hay ciertas cosas, ciertos rasgos, que los hice con una intención, pero, que no necesitan saberlo ustedes, ¿no? Y, y no puedo estarlo explicando, a todos los que ven mi logo, que no, eso es algo personal, eso es algo, algo interno mío, pero, que, que, conforme va pasando el tiempo, veo que va funcionando. Oye, Cristina. Y te agradecemos mucho. Tenemos una pregunta, aquí dice, ¿se puede hacer una marca personal, y además hacer la marca de tu emprendimiento? Hola, Oli, gracias por vernos. Claro, eso, eso, por supuesto, que se puede hacer, eh, la marca personal, va, un poco sobre, o un mucho, sobre tu expertisa. Si tú eres una persona, que, que quieres ser locutor de radio, entonces, tu marca personal, no es que pongas un logo con un micrófono, sino, tu marca personal, es que hagas programas de radio, es que tomes cursos, es que te prepare, es que estés en eventos, donde, donde haya, donde haya otros, locutores, que te integres a alguna estación, o a varias, o que te integres a sociedades, no, no, yo desconozco, como es el tema de los locutores, pero, me imagino que hay, como organizaciones, donde se juntan, los locutores, entonces, mientras tú demuestres, con tus actos, con tus estudios, con todo lo que haces, que eres un locutor, pues esa es tu marca personal, lo puedes regresar con un logo, no es necesario, pero, funciona, y esto, es independiente a tu emprendimiento, no, el emprendimiento no eres tú, eso también es identificación, mucha gente, truena su negocio, sobre todo ahorita lo he visto muchísimo, con el tema de la pandemia, truena el negocio, y el emprendedor, cae, pero cae mucho, cae hasta en depresión, no, es que, pues mis ahorros, mi lana, mi vida, se me fueron ahí, no, cálmate, es un proyecto, es independiente a ti, si funciona o no funciona, pues no depende, no está relacionado con tu personalidad, o con tu vida, no, entonces, por esa razón, es por la que, por supuesto, que se puedan hacer las dos cosas, puedes tener un emprendimiento, que no tenga que ver nada, o sea, tu marca personal es el locutor, y tu emprendimiento es de crepas, y, pues, consiste en las dos, y entonces, ahí no debe, se vuelve más importante, el hecho de separarlas, porque como son cosas, pues no contrarias, pero, pues muy independiente, entonces, lo mejor es separar, pues, mis crepas, van a ser esta marca, van a tener estas características, y a lo mejor muy femenino, el rollo, ¿no? Ahí nos podríamos salir como al, el arquetipo tal vez podría ser del amante, las crepas, ¿no? Es un arquetipo de amante, y, y mi marca personal, pues, soy yo, proyectando, que soy locutor. Definitivamente, Cris, este tema, sigue dando para muchísimo más, este, ya lamentablemente, llegamos al final del programa, nos pasamos unos minutitos, pero, este, es que, la verdad es que, es un tema, que hay que abordar, demasiado, sabemos que tenemos, que tienes tu programa, que es Emprende y Marca, y, pues, aquí estamos mencionando tus redes sociales, para los que quieren saber un poquito más, y si tú quieres ver, y seguir sabiendo acerca de este tema, informarte, cómo emprender, y demás, no te pierdas, por favor, los programas de, de Cristian Cazares, en Emprende y Marca, que, es, ¿qué días, Cris, por favor, para que le menciones a nuestra audiencia, ¿qué días te pueden escuchar? Por supuesto, Emprende y Marca, está transmitiendo, todos los miércoles, a las 9 de la noche, tenemos invitados, estoy tratando de buscar, gente, que ofrezca valor, emprendedores, empresarios, con experiencia, gente, que ofrece servicios, que los puedan ayudar, con la finalidad, de que, pues, podamos tener, esta información a la mano, ¿no? Y, ayudemos a que, a que la gente, tenga mejores emprendimientos, porque nos beneficia a todos, o sea, independientemente, de que tengas un servicio, relacionado a emprendedores, el hecho, de que haya empresas, que funcionen en México, empresas exitosas, pues, nos beneficia a todos, como país. Antes de irnos, tengo aquí a Oli, definitivamente, estoy contigo. Perdón, perdón, mi emprendimiento con causa, está en el tema de mascotas, porque soy protectora de animales, y sigo preparando mi voz, para seguir difundiendo, el respeto a los animales, y mis programas de radio. Oli, te invitamos, a que te acerques a Cristian, a lo mejor, él te puede dar varias ideas, para que tu emprendimiento, crezca un poquito más, y que tengas mucho éxito, porque es una labor súper importante, también, esto de proteger a los animalitos, perros, gatos, y tortugas. Claro que sí. Claro, muy importante. Aquí quisiera hacer un comentario, a la audiencia de ustedes, les quiero obsequiar, tres horas de asesoría, para tres personas, una hora por persona, si Olivia se quiere acercar, con mucho gusto, una hora de asesoría gratuita, y si alguien más, quiere hablar conmigo, yo lo puedo ayudar en algo, pues sí, adelante, con muchísimo gusto. Claro que sí, no, pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya vieron, la verdad es que, este, no hubo tendencias, aquí está con ustedes, y, pues ya tenemos un regalo, de nuestro invitado, del día de hoy, la verdad, qué generoso, porque es muy importante, ahorita, muchos están emprendiendo, y, pues, principalmente eso, inician con todas las ganas, con todo el entusiasmo, entonces, yo diría, acérquense a Cris, para que les dé la asesoría que requieren, y que sea un emprendimiento, que inicie con el pie derecho. Te agradecemos mucho, Cristian, ya tenemos que terminar el programa, este, gracias Wendy, definitivamente, estaremos invitándote prontamente, porque hay mucho, mucho que abordar, y a nuestra audiencia, seguramente le va a encantar mucho este tema, porque tiene mucho, mucho para dar. Muchas gracias, Cristian, nuevamente un invitado y amante que tenemos en nuestro programa, estamos muy contentas con toda esta plática que has tenido con nosotros, y más con el regalo que estás dando, porque el tiempo es súper importante, creo que es el mejor regalo que se puede dar, gracias, 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 gracias a todos, este, y pues aquí andamos, no pierdan el programa de Cristian, porque tiene muchas cosas buenas, que explicarles a todos estos nuevos emprendedores, gracias Cristian, y pues ya, lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno, nada más les quiero, les quiero dar las gracias, estoy muy contento, estuvo muy contento, muy a gusto, en su programa, es un excelente programa, y pues, bueno, gracias por haberme invitado. Gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias a todos. Bye. Bye. Gracias.